Y no somos niños ni viejos, sino todo lo contrario Cuando el piste ni yo vuelvo, no le reje la mano Y la escuela va a los costos y el trabajo de oficina El interno ya borrió, queremos adrenar Cuando el piste no le alzón, la montaña va a trascender Y la odinisa no es muy fuerte, atruyendo culiacán Son puros crees de veinte que se matan por la Van abriendo los caminos con tu rica de mar Aquí hay más cuantos de chivos que deben ser para rezar Cuando el piste se mueve, no es para felicitar Dormimos con la pechera y el cuernito por un lado El departamento del que crece cerrando Cuando los derramos, atacamos como hemigas Y los hacemos pedazos Tenemos cintas de fresa, la verdad que no lo creemos Si nos ven con la cerveza, el padre brinda con ellos Tenemos los aparatos, tenemos los impresos Cuantos somos, somos varios Somos los que debemos y sufriendo y respetamos Y me cuadro con los menores, con los hijos del señor Como está en mis tablones, todo tranquilo patrón Saludan con la mirada, cuando hay mucha prisa Porque te voy a educar, que ninguno lo sombra No se olvidan de la raza, y vengan de quien los cuida Unos con la barba larga, otros tan rasturados Un toque, toni, voltan, antes de mirar a los chavales Representan a la empresa Los ministros del cuidado